Personajes de películas de terror con los que yo me focharía. Empezamos con Pennywise. No sé por qué, pero siento que tiene buena. Entonces, siento que da miedito, pero que abajo da más miedo. Yo lo pondría en un 3. Ay, no, qué asco. No, es que su pielecita se ve que está bien seca. Yo le pasaría una cremita, lo pondría en 10. No me gustan los... Ay, esa se parece a la... A la ya saben quién, pero no voy a decir su nombre, pobrecita, qué culpa tiene. Pues miren, nomás porque se parece a ella, la voy a poner en 4. Chance sí. A ver. Ay, no, guácala, guácala, no me gusta su piel. Aparte, siento que allá abajito la de tener igualito. Ay, no, qué susto. 9. O sea, chance si le tapo la cara a de tener buena riata. Yo creo que un 8, un 8, porque la verdad no me gusta su cara. Ay, no, es que no me gusta su piel, ¿sabes? Pero siento que se chupa culo. Y bien rico. Como que tiene cara así de morbosa que se chupa. Todo el truco. Yo creo que le voy a poner un 5, maybe. Uy, ese, ¿sabes? Me gusta. Me gusta. Está interesante. Ese lo voy a poner en un 2. Es como que me interesa, me interesa saber, me interesa saber cómo me va a hacer el amor. Oh, lo sabes, mujer. Mariah Carey, definitivamente un 6. Ya hay muchas máscaras, ¿sabes? Un 6. Oh, 1. Sabes, mujer. Es que ese siento que está bien sabroso. Ay, no sé. Siento que cuando se encuere, uy. 1. Chucky, 7. Sí, definitivamente. Así que a mi ranking de chacales quedan miedo.